Gracias Dios, gracias Dios, oh adora, 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 aplaude, levanta tus manos que estamos en victoria, oh Dios, aleluya, no hay batalla, oh no hay batalla, Señor tan fuerte que recibamos siempre la victoria, aleluya, cada victoria, aleluya, es porque hemos batallado y batallado en fe, creyendo, Señor, que tú estás con nosotros. Aleluya, batalla no es batalla si no viene la prueba, aleluya, amén, ni no viene la prueba, batalla no es batalla, con Jesús yo iré, pelearé la batalla, si Cristo al frente va, pelearé la batalla. La victoria Jesús nos llama, va con nosotros el capitán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Batalla no es batalla si no viene la prueba, si no hay la calumnia, batalla no es batalla, con Jesús yo iré, pelearé la batalla. Si Cristo al frente va, si Cristo al frente va, aleluya, si no viene la prueba, si no hay la calumnia, batalla no es batalla, con Jesús yo iré. Pelearé la batalla, y si Cristo al frente va, ganaré la batalla, amén. Vamos a ganar la batalla con Cristo, gloria a Dios, gracias Señor, gracias Señor. Es que rico, verdad, estar en la encomunión con el Espíritu y gozarnos, verdad, de su presencia. Es necesario que cada día, aleluya, mira la gatita de Aracel que también está adorando a Dios. Mira que bella, mira que bella. Amén. Bueno hermanos, vamos a ir a segunda de Corintios, vamos a ir al último capítulo, por fin vamos a cerrar, todavía falta, verdad, porque son trece versículos, del capítulo trece. El último, y es cortito, pero vamos a ver hasta donde hoy nos lleve el Espíritu, amén. Segunda de Corintios, tienen las Biblias en sus manos, si quieren apuntar, también, vamos a aprender, vamos a aprender hoy. Yo les traje algo, verdad, yo soy más envelequera, hermano, me metí ahí al internet y busqué cómo podemos cerrar este libro, esta carta, porque definitivamente le dimos duro, ¿verdad Manuel? Eso es correcto. Le dimos duro a los Corintios, son dos cartas que fueron larguitas, ¿verdad? Pero sí, este, tienen una enseñanza y unas doctrinas que las voy a mencionar, hermano, porque la doctrina es importante que nosotros podamos entenderla y comprenderla, ¿ok? Es necesario, es necesario, es necesario que entenderla y comprenderla, amén. Y es que, por eso tenemos que, esta clase, hay que cundiñarla, porque es necesario saber lo que, verdad, Dios, no, verdad, Dios nos muestra, y a través de la palabra lo conocemos, cómo Él actúa, no tan solo en Pablo, sino en otras personas, y adicional a eso, nosotros, pues, tenemos que aplicar, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido y lo que nos falta por aprender a través de la palabra, ¿verdad? Y vamos a leer, vamos a leer rapidito, del 1 al 3, y luego, entonces les voy a mostrar algo bien tremendo que encontré, ¿verdad? Está en la internet referente a las cartas de Corintios, la segunda carta, vamos a ir, entonces, a segunda de Corintios, aleluya, segunda de Corintios, ya el capítulo 13, amén? Amén, amén. Tenemos todo, dígan amén los que están allá. Amén, y aquí también. ¿Quién se, quién? Recuerda que no están al tabú. ¿Pero me oyen? Sí. Amén. Sí, ok, bien. Ok, esta es la tercera vez, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de dos o de tres testigos, se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Qué fuerte. Qué fuerte. Si estáis en vosotros mismos, si estáis en vosotros. Si estáis en vosotros, si estáis en vosotros mismos, si estáis en vosotros, a menos que estéis reprobados. Más, espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Dios, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, y que vosotros estéis que fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir, y viví en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. 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 Hermano, este, esto es, el último, el ultimátum, ¿verdad? Una carta de consejo, pero fue como un ultimátum, ¿verdad? A los corintios. Yo quiero, pues, presentarles algo, yo espero que ustedes lo puedan ver bien aquí, para que escuchen. En diez minutitos nos va a coger, pero está tan, tan detallado, cómo captura la atención y aprendemos, paso a paso, de todo lo que los corintios, Dios, ¿verdad?, tuvieron ese desafío, ¿verdad?, con el Evangelio de Cristo y cómo Pablo en la carta le demuestra el amor, demuestra su dominio propio, pero también demuestra su mansedumbre, ¿ok? Pero también tiene sus preocupaciones y era necesario, como apóstol, supervisar las iglesias que él fundó. Autoridad. Y él tenía, ¿verdad?, la autoridad para hacerlo y que Dios se la dio. Amén. Vamos a ver, lo que puedan, ¿verdad?, escuchar, lo pueden escuchar. Amén. Vamos a ver si lo pueden lograr. La segunda carta de Pablo a los corintios. ¿Lo ven? Aunque se llama segunda de corintios en nuestras Biblias, hay muchas pistas en esta carta de que esta no es la segunda carta que Pablo escribió a la iglesia en la antigua Corinto. Pablo inició esta comunidad de Jesús en Corinto en uno de sus viajes misioneros hacía ya un tiempo. Puedes leer la historia en el libro de Hechos, capítulo 18. Y después de continuar con su camino, Pablo recibió un reporte de que las cosas no estaban bien en esa iglesia. Así que, él escribió la carta que conocemos como primera de corintios para corregir estos problemas. Y parece que muchos en la iglesia rechazaron la enseñanza de Pablo en esa carta y se rebelaron contra su autoridad. De manera que, en esta carta, aprendemos que Pablo había dado seguimiento a este asunto en persona, con lo que él llama una visita dolorosa. Y después de esta, envió una carta que nos dice, fue escrita con angustia y lágrimas. Entonces, después de todas estas medidas, la mayoría de los corintios, no todos, se dieron cuenta de su arrogancia y le pidieron perdón a Pablo. Querían reconciliarse. Así que Pablo escribió esta carta para confirmarle su amor y compromiso. La carta fue diseñada con tres secciones principales, cada una tratando un tema distinto. De manera que Pablo, primero aborda su reconciliación con los corintios. Después, en los capítulos 8 y 9, trata el tema de la generosidad olvidada. Y en los últimos capítulos, Pablo reta a los corintios que todavía lo rechazan. Profundicemos un poco y verás cómo se integra todo esto. Entonces, Pablo empieza agradeciendo al Dios de toda misericordia y consolación. Quien le trajo paz y ánimo a él y a los corintios durante este tiempo de división y disputa. Él reconoce que las cosas han estado tensas desde su dolorosa visita y deja claro que los ha perdonado. Él quiere una relación abierta y honesta. Pero, en primer lugar, ¿por qué habían rechazado a Pablo? Bueno, más adelante en la carta descubrimos que los corintios habían menospreciado a Pablo como líder. Él era pobre, ganaba un minúsculo salario a través del trabajo manual, estaba en constante persecución y sufrimiento, frecuentemente no tenía hogar y, para colmo, no era un orador muy impresionante. Así que, una vez que los corintios fueron expuestos a otros líderes cristianos más prósperos e impresionantes, empezaron a pensar menos de Pablo. De hecho, estaban avergonzados de él. Entonces, Pablo, primeramente responde mostrándoles que su exaltación de estos líderes, simplemente por su riqueza y elocuencia, es una traición a Jesús. Muestra un sistema de valores completamente distorsionado. El verdadero liderazgo cristiano, dice Pablo, no se trata del estatus o de la autopromoción. Pablo muestra cómo él y los otros apóstoles son esclavos cautivos del rey Jesús, quien les está guiando en un desfile triunfal. El trabajo de Pablo no es ser impresionante, sino apuntar hacia la persona que sí lo es, Jesús. Él, entonces, hace alusión a una reciente demanda de los corintios, de que les proveyera algunas cartas de recomendación para comprobar su autoridad y sus credenciales. Y esto le parece ridículo a Pablo. Su iglesia ni siquiera existiría si él no lo hubiera empezado. Y entonces les dice que ellos mismos son su prueba de liderazgo genuino. Ellos son su carta de recomendación. De manera brillante, cita a los profetas Jeremías y Ezequiel, diciendo que el Espíritu de Dios ha escrito su carta de recomendación en los corazones de ellos, como su pueblo del nuevo pacto. Los corintios no deberían necesitar más pruebas que esa. La mención del nuevo pacto lleva a Pablo a una larga comparación entre el antiguo pacto, entre Dios e Israel, mediado por Moisés, y el nuevo pacto entre Dios y los corintios, mediado por Jesús y el Espíritu Santo. El antiguo pacto, hecho en el monte Sinaí, fue verdaderamente glorioso. Hizo que Moisés mismo resplandeciera con la gloria de Dios. Pero esa gloria eventualmente se desvaneció, sin mencionar el hecho de que las leyes de ese pacto fueron ineficaces en transformar verdaderamente a Israel. Pero el nuevo pacto, en comparación, es todavía más glorioso, porque el Jesús resucitado es la mismísima gloria de Dios y vive para siempre, y es su Espíritu el que ahora está transformando a su pueblo para ser más fiel, como Jesús mismo. Ahora, todo esto suena genial. Quiero decir, ¿quién no querría participar de la gloria de Dios mismo? Pero Pablo continúa mostrándoles cómo la paradoja de la cruz pone al revés las ideas de los corintios sobre la gloria y el éxito. Después de todo, la exaltación gloriosa de Jesús como rey tuvo lugar a través de su sufrimiento, ejecución y muerte. En la cruz, Jesús reveló la salvación de Dios. Murió por los pecados del mundo para reconciliar a las personas con Dios. Pero la cruz hace todavía más. Revela el carácter de Dios. Él es un ser de completa autoentrega y de amor sacrificial, quien busca el bienestar de los otros. La cruz también revela una nueva manera de vivir, una conforma de cruz. Y la meta de Pablo es que su vida y ministerio imiten la cruz. Así que aunque su carrera apostólica ha estado marcada por la humildad, el sufrimiento y la pobreza, todo fue para servir a los corintios. Cuando ellos desaprueban la pobreza y el sufrimiento de Pablo, también desaprueban a Jesús. La manera de vivir y de liderar de Pablo es en realidad la prueba de que él representa auténticamente al Jesús crucificado y resucitado. Pablo realmente quiere reconciliarse con los corintios, pero no va a permitir que esto se realice hasta que ellos hayan sido transformados y abracen esta paradoja de cabeza de la cruz. Después de esta apelación apasionada, Pablo continúa tratando el tema de la generosidad olvidada. Los cristianos judíos en Jerusalén habían caído en la pobreza a causa de una hambruna y Pablo estaba reuniendo dinero para ellos entre las nuevas iglesias que había fundado, formadas principalmente por no judíos. Todos enviaron un regalo de consuelo como símbolo de su unidad en Jesús el Mesías. Y así, muchas de sus iglesias estaban muy contentas de dar, pero los corintios, en medio de todo este conflicto con Pablo, no habían ahorrado para dicho regalo. Y para Pablo, esto no se trata solo de dinero. Es otro signo de que los corintios no han sido transformados por el Evangelio de Jesús, que es en su centro una historia de generosidad. Pablo dice, Él les está contando la historia del Evangelio a través de metáforas financieras. Jesús entregó su glorioso honor o riqueza y se humilló para morir como un esclavo pobre, para que otras personas que eran pobres por el pecado y la muerte pudieran ser exaltadas y convertirse en ricas a través de la riqueza de la gracia de Dios. Ser cristiano es dejar que esta historia eche raíces en tu mente y tu corazón, transformándote en alguien que es más generoso, más dispuesto a compartir su vida y sus recursos para ayudar a otros. En la sección final de la carta, Pablo se enfoca en una fuente principal de su conflicto con los corintios. Ese grupo de líderes impresionantes a quienes él sarcásticamente llama superapóstoles. Ellos llegaron a Corinto promocionándose a ellos mismos y hablando mal de Pablo, diciendo que era un líder pobre y sin éxito. Arriesgándose a sonar como si se autopromocionara, Pablo les dice, ¿Estos tipos quieren realmente comparar credenciales? Él podría sobrepasarles a todos ellos. ¿Son judíos expertos en la Biblia? Bueno, también Pablo. Él era también un fariseo. Se había memorizado toda la Biblia. ¿Quieren hablar de su conocimiento superior acerca de Jesús? Pablo ha visto y ha estado con Jesús resucitado. Incluso ha tenido visiones del trono celestial de Jesús. Pero lo más importante, Pablo ha dedicado su vida entera a la misión de Jesús. Ha sacrificado su comodidad y su estabilidad y nunca le pidió dinero a los corintios. A diferencia de los superapóstoles, quienes cobraban mucho, pero Pablo se ganaba su propio salario. Pablo dice que se niega a presumir de estos logros, porque estas no son cosas realmente importantes para el cristiano. En lugar de eso, él presumirá de lo imperfecto y débil que es, porque es en esas insuficiencias que él descubre el amor y la misericordia de Jesús. O como Jesús una vez le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente para ti. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo concluye la carta con una sobreadvertencia a los corintios sobre su necesidad de examinarse. Su desprecio hacia Pablo, su manera de vivir y su amor por esos superapóstoles, todo esto muestra que ellos no entienden en esencia quién es Jesús. Puesto que no están viviendo como seguidores transformados de Jesús, les invita una vez más a humillarse a sí mismos delante del amor de Jesús. Segunda de Corintios nos ofrece una ventana realmente única a la vida de Pablo y a la paradoja que se nos presenta en la cruz de Jesús. La cruz reta nuestros valores y nuestras maneras de ver el mundo. Nosotros valoramos nuestro éxito, educación y riqueza, pero Dios valora la humildad y la debilidad, porque su amor y poder se dieron a conocer a través del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. La cruz también desata el poder transformador y la presencia del Espíritu para empoderar a los seguidores de Jesús para que tomen su manera cruciforme de vivir y la hagan suya. Y de eso se trata Segunda de Corintios. Amén. Muy bien. Qué lindo, ¿verdad? ¿Les gustó? ¿Les gustó a todos? Me encantó. ¿Ya se había discutido todo eso aquí? Sí, pero qué bueno es repasar. Qué bueno, qué bueno es repasar, ¿verdad? Por eso me estaba recordando cada vez. Todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido. Gracias por lo de lindo, mi amor. ¿De qué? Por lo de lindo, mi amor. Tú estás trabajando. ¡Ah! Tú estás ahí. ¿Dónde estás trabajando? Ay, tía. Mira, mira el pastor. Sí. Yo acuerdé el libro de las dispensaciones. Era como así, algo así. Sí, sí. Bueno, hermano, nos gozamos, ¿verdad? Ver y aprender, ¿verdad? De lo que fueron los corintios. Se asemeja mucho a nosotros. A estos tiempos, sí. ¿Verdad que sí? Sí. Se asemeja mucho. Los superapóstoles. Exacto. Y eso de eso que se trata, ¿verdad? De este capítulo. Lo importante aquí que Pablo quería recalcarle a los apóstoles y a todos los hermanos en esa iglesia, la autoridad que él tiene como apóstol, porque él es, ¿verdad? El que fundó esa iglesia y cierra, ¿verdad? Cierra diciendo que hay unas doctrinas que no se le puede olvidar a los creyentes, ¿ok? Porque es que nos dejamos llevar, si no escudriñamos la palabra, ni tampoco nos proponemos y nos disponemos a estudiar la palabra y saber cuál es la verdadera doctrina, pues entonces vamos a patinar en una de esas que andan por ahí y se levanta cualquier perplejo. ¡Uh! Oye, que se oye lindo. ¡Ey, qué chévere! Ese es lo que pretende este sistema, ¿verdad? De capturar con otras, como dijo él, otros valores. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Los valores qué? Monetarios. Pero se le olvida de que Cristo dejó toda su gloria para venir aquí, dejarlo todo, hermano, toda su gloria. Eso vale más que todo lo que nosotros podemos decir que tiene valor terrenal para hacerse pobre, para hacerse que, como nosotros, ¿ves? Y poder entonces, la reconciliación de Dios es importante, industrialmente es importante la reconciliación. O sea, que el sacrificio de Jesús renueva esa relación entre Dios y el hombre. Y es lo que quiere recalcarles eso. O sea, esta doctrina es importante. Todo ser humano tiene que reconciliarse con Dios. ¿Ok? Porque estábamos en enemistad. ¿Ok? Segunda. Segunda doctrina que también propone Pablo aquí para que los recalca, para que sepan. Propiciación sustitutoria de Cristo por los pecados. O sea, esa obra de Cristo en la cruz pagó la pena. Pagó la pena de muerte que nos tocaba a nosotros. Del pecado, del pecado. Él apagó. ¿Ok? Fue Cristo. Garantía de salvación para los creyentes. O sea, que Dios nos adopta como hijos suyos a creyentes fieles. A que seamos creyentes fieles. Y el juicio, porque va a venir juicio. Esa es la justa respuesta de Dios. ¿Ok? Al pecado. Va a haber juicio. Va a haber juicio. Bien. En esta primera, ¿verdad? Dice, esta es la tercera vez. Lo dice ahí. Esta es la tercera vez que voy a donde? A ustedes. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. ¿Sabes que la costumbre judía era? ¿Verdad? Eso era ley. Porque si vamos a... Deuteronomio. A Deuteronomio 17.6. Dice, por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Tiene que haber más. ¿Ves? En Juan 8.17, quien me lo puede buscar, Jesús lo dijo. Juan 8.17. O sea que Pablo aquí anuncia su tercera visita a la ciudad de Corintio. O sea que en la primera vez que él fue, cuando estableció la iglesia y vivió allí 18 meses. Y en la segunda vez que él fue, fue cuando les hizo una visita rápida. Pero se encontró que habían llegado algunos falsos maestros que estaban allí engañando a algunos de los corintios. ¿Ok? Y ahí, al parecer, pudieron entonces ver cómo él empezó a amonestar y tuvieron un altercado. Y ahora pues entonces él le escribe esta segunda carta a los corintios donde él les avisa, voy a ir a verlo. Que cualquier acusación contra él, él tenía que llevarse a algunos hermanos que estuviéramos como testigo. Y este principio de que las acusaciones no fueran de una sola persona, sino de dos o tres. ¿Quién lo tiene? Por ahí. Juan 8.17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Y lo dijo Jesús. Y dice también en Deuteronomio 19.15. Te dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Ahora le digo a los que están ustedes ahí. Esto. ¿Es necesario? Sí. ¿Es necesario tener testigo para poder entonces...? ¿Por qué? Porque cualquiera puede decir lo que le da la gana. Yo puedo decir, no, a Tania llevaba unas pantallas rojas y eran chiquitas. Y viene, no, no, él dice. No, yo soy testigo de que tus pantallas eran largas y eran color negras o no? Negras. Y yo soy testigo. Yo creo que tú te equivocaste. ¿En los judiciales es importante también llevar testigos para eso mismo? Se los habían aprobado. Sí, que esto lo podemos comparar con hoy en día. Exacto. Que si se acuerdan, el Tribunal Federal ahora te establece que en caso de un crimen, un asesinato, frente a jurado, la decisión del jurado tiene que ser unánime. Y como eso lo dictaminaron ahora, hay muchos casos para atrás donde el dictamen del jurado era 10 a 2, 11 a 1. Toda esa gente ahora está pidiendo juicio nuevo. Por eso Casella salió libre en lo que se da el juicio. Ahora, eso, lloran entre los ojos de Dios. Bueno, claro. Eso es así. Pero viendo la ley que era justa, porque es una ley justa, es necesario tener los testigos para cualquier. Tiene que tenerlo. Porque mira hermano, Pablo tenía que, o sea, él era su carta, punto. Por qué están diciendo, y eso es calumnia hermano, calumnia, lo calumniaron. Por eso que hay testigos que también mienten. También sí, pero él los llevó allá. Él ve para ir a hablar con los que estaban allí, con el problemón. Porque habían personas que estaban como líderes también. Porque él los supervisaba, pero también tenía líder. Tenía líder allí. Es como decir que venga, verdad, nuestro obispo, vea que si nosotros estamos fallando, estamos patinando, estamos dando una doctrina falsa, él nos va a coger por la oreja. ¿Sí o no? Ajá. Eso es así. Porque tenemos a alguien que nos está supervisando, viendo que nosotros estamos dando buena palabra, sana doctrina. Estamos alimentando a la iglesia, ¿ves? Con la verdad. Con la verdad. Con la verdad. Pero tú dijiste algo al principio, que va muy atoros con esto. Porque si conocemos la verdad, conocemos el evangelio, conocemos quién es Cristo. ¿Cómo va a llegar el momento en que Freire me llame y me diga, mira, yo quiero que tú digas que yo estuve contigo ayer desde las dos hasta las cuatro. Cuando yo ni siquiera lo vi, pero yo ni siquiera lo vi, pero para él quedar bien, él quiere que yo diga, y que yo me ofrezca a decirle eso. Él está quedando bien, pero él está quedando mal, pero entonces, cuán fiel somos nosotros ante ese Dios. Ahí es donde, ahí es donde nos agajan por el pescuezo suavecito y te lo aprietan hasta que te ahoga. David decía que se juntaron contra mí testigos que se inspiraban crueldad. Falsos. Exacto. Falsos. 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 Que habían puesto de acuerdos para fastidiar a... Sí, y lo perseguían. Y después lo perseguían y los vituperaban. no se hagan y déjeme decir de estar en esos zapatos no es fácil pablo como se siente hubiese sentido él era humano ahora digo yo pastora era humano pero es por eso que le preocupaba a la gente que estaba allí yo sé que él estaba sometido a dios y esto era parte del de vela de sufrimiento de la prueba que va a pasar porque por la causa de cristo pero lo más que le preocupaba a pablo era la salud espiritual de esos hermanos y entonces es como decirme que son hijos espirituales que venga otro por un sanano de allá afuera a decir cosas que venían a enseñar diferente a lo que pablo estaba este el mensaje que pablo estaba enseñando y que esos hijos espirituales se pusieron se pusieran rebelde tanto los líderes y eso también verdad había que amonestarlo era un momento de que de confrontación para confrontarlo hermano necesitamos confrontarnos también porque dios lo que lo que necesita son personas líderes o hermanos en la fe o hijos maduros en el señor maduros en el señor y eso ñe 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 como dice el pastor se fue a no él está ahí eso ñe 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 no dice la palabra que los violentos son los que que arrebatarán el reino de los cielos esto es de valientes estos son de personas maduras esto es para que lo que venga y que mira somos frágiles podemos tener debilidad podemos errar y es necesario que nos corrían y él no los enfrentó de una forma mira búscate tú mismo regístrate por dentro exacto a eso vamos a eso vamos ok lado dice he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy a otra vez no seré y que indulente yo lo busqué indulente quiere decir que tiene una predisposición a perdonar o disculpar las penas o los errores o sea que aquí es una persona que tolera pero no va a tolerar en puerto rico en puerto rico ay bendito ay el bendito déjalo pasar y le pasa a la mano le pasa a la mano pero mira a conceder gracia él no va a tolerar todo este tipo de madeja de maraña para para destruir la iglesia nos faltó mateo 18 de 15 al 17 mateo 18 15 al 17 pero el de este es del versículo pasado ok él va a leer mateo 18 15 al 17 15 al 17 por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos si te oyeres has ganado a tu hermano mas si no te oyeres toma un contigo 12 para que en boca del dos o tres testigos conste toda palabra si no lo oyere a ellos dilo a la iglesia y si no oyere la iglesia denle por gentil y publican la cuestión aquí no es destruir a ese hermano no es destruirlo es evitar que ese hermano corrompa a la iglesia por eso se trata para como si tu volvieras a trabajar con él como si él fuera hay que evangelizarlo nuevamente porque borró cinta disipularlo nuevamente y si tampoco quiere pues entonces goodbye solo te veo no este hermano yo yo no hemos pasado nosotros como vuela como como líder hay vela y ante ante mucho tiempo atrás hemos tenido que ver personas que lo han tenido que expulsar de la iglesia yo lo he visto y fíjate y eso es bien triste y difícil de asimilar porque uno verdad ama ama a pesar de como podían aparentar y era pero por dentro verdad pero como quiera uno dice wow o sea como ese hermano ha podido perder su salvación y no por el pecado por 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 malas actitudes por 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 eso no es por el pecado per se es por su impenitencia como que decía empedernida se sentó ahí no porque yo quiero que esto sea así terco esa es la palabra más así que personas tercas que se persisten en lo mismo existir en pecado exacto a tania sabe que nosotros aunque nosotros nos decían títeres y que se yo ni qué pero nosotros teníamos una seriedad en las cosas del señor que era que es tremendo cuando nos estábamos criando en el evangelio y y yo pude ver y llorar y a tania sabe también cuando pasaron ciertas cosas en el ministerio que esa persona se le hablaba mira yo tuve un caso que esa muchacha había sido prostituta en el mundo y acá cuando vino a las cosas del señor como que quería seguir el fin con los hermanos el fin y y y me acuerdo que mejía hizo esto eso mismito que leyó Manuel y ella insistía y pues y le dijo pues te tienes que ir pero fíjense dios es tan bueno dios es tan bueno esa mujer persevera hoy en día esa mujer es líder esa mujer se paraba en una esquina de aquel parque lejos y era a llorar y a llorar y la otra acá llorando entonces iba a mi casa y no le permitían ni tan siquiera que subiera a las casas de nosotros fue así de fuerte de fuerte lo que pasó el castillo el castillo la disciplina la disciplina la disciplina fue fuerte pero la gloria es para dios valió la pena bueno la disciplina a veces no nos gusta pero eso es necesario para uno poderse corregir y que entonces el arrepentimiento exacto porque la palabra dice que miren que de aquella mala manera de vivir tenemos que hacer esto apartarnos exacto así que él no lo iba a tolerar aquí en el 2 dice que no lo iba a tolerar y es agradecida y tenía que ir con 2 o 3 testigos para que constaran lo que él iba a decirle a estos hermanos que pecaron que calumniaron verdad y que querían este las cartas las evidencias vamos a ver las credenciales vamos a ver porque quien eres tú sabes fueron tan atrevidos porque yo yo también se concepto a la última coca-cola del 100 por eso y más nunca iban a aceptar la forma de Pablo aún quizás sabiendo que él estaba bien pero como su propio como se llama su propio alcanería exacto la soberbia la soberbia la soberbia bueno no lo dejaba ver nada ya y de verdad es tan ay Dios mío es chocar con personas así hermanos bien difícil el sistema nervioso se le trabuca o se le trabuquea a uno porque definitivamente los que son líderes y factores que tenemos que trabajar y lidiar con este tipo de personas a mí me llegó un momento que yo tenía el estómago que no yo vomitaba por las noches pero el interés vomitaba antes cuando me levantaba por las noches yo eso era vomito y vomito y porque yo tengo tanto vomito y era por el mismo tensión sentía el sistema nervioso ya estaba allá que no podía resistir de esta situación y de tolerar y ya llega un momento de que no no era saludable que estas personas ya no estuvieran en esta iglesia y hemos orado amén pero Pablo ya se los había advertido eso que dice en el versículo 2 se lo había advertido en el primer capítulo de 2 Corintios versículo 23 cuando le dice mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía por Corintios o sea el mismo sabiendo como son se había aguantado dándole tiempo a ver si cambiaba para que se arrepintieran y arreglaran las cosas en casa le tiró el hilo a ver hasta donde ellos llegaron y usted podía tener esa paciencia esa tolerancia díganme ustedes hermanos podrían tener esa paciencia María difícil hay que buscarla hay que buscarla a María no te oigo María lo uno que tuviera una paciencia es fuerte es fuerte verdad bien fuerte y en una posición de liderazgo es más porque uno tiene que dar un ejemplo porque uno no le tiene en la lupa y eso y eso que es paz miren hermano hermano ay Dios mío miren hermano yo le voy a decir la verdad y como estamos hermanos aquí los otros días no voy a decir no voy a mencionar el santo pero voy a mencionar la frase yo tuve que decirle a una hermana ey 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 pero honestamente yo estaba que tu me entiendes porque es que hermano hay ocasiones que hay personas que se creen que porque nosotros somos líderes o whatever como nos quieran llaman este nosotros tenemos que estar mira hermanita o hermanito que si este y lo otro que si entonces hemos ido con mansedumbres de esa persona y esa persona se torna abusadora porque esta gente era unos abusadores entiende entonces por el hecho de que nosotros somos cristianos que tenemos un liderazgo en lo que sea quieren abusar quieren venir a hacer lo que les da la gana y tener parte entonces yo se la que digo a Tania esto cuando veía cositas aquí así y yo sé que a veces uno no cae bien tú sabes por la forma pero es la forma que nos criaron en el señor y a Pablo no le fue fácil ese hombre yo puse unos comentarios era un hombre de amor era un hombre de autoridad era un hombre con decisión porque si llegamos a ser nosotros no hubiéramos vuelto ahí eso es así eso es así algo más Manuel que ibas a decir ok vamos al 3 pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí el cual no es débil para con vosotros sino que es poderoso en vosotros Pablo aquí les advierte que esta tercera visita verdad va a ser más dura ya que algunos corintios estaban buscando esa prueba en Pablo de que si él era un apóstol verdadero de Cristo vamos a ir a Mateo 10 lo que dijo Jesús quiero llegar ahí búsquenlo ahí hermano Mateo 10 20 lo tiene este este lo va a leer si porque no sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro padre que habla en vosotros el 20 el 20 exacto porque nosotros no sois vosotros los que habláis quien habla el espíritu de vuestro padre wow el espíritu de Dios que habla en vosotros aquel que tiene el espíritu santo aquel que tiene el espíritu de Dios el espíritu del padre que es el consolador el paracleto el que nos guía y nos llena y nos da que palabra para que para hablar el mensaje de Pablo fue claro para con con ellos y una vez que él predicó se los ganó para Cristo y con toda la sabiduría que Dios le brindó a él les enseñó la buena la buena doctrina la sana doctrina los discipuló muy bien qué pasó qué pasó con esa sana doctrina lo pudieron ellos aplicarlo a su vida qué pasó ahí cuando vemos este tipo de dinámica en una iglesia o sea si te estamos dando buena palabra y me traes otra cosa porque lo viste por la internet que mira que nosotros estamos ahí personas que se han dolido cuando le hemos dicho no veas cosas por internet si tú no has estudiado la palabra si no la has leído de tapa a tapa si no la has leído no te pongas a escuchar cosas por ahí porque todo lo que anda por ahí no está acorde con la palabra puede salir mira ayer mismo yo estaba así chequeando parte de lo del estudio bíblico y nada más cinco minutos le voy a dar a ver lo que dice cuando hablaba de esto y llego al punto de a ver del punto nada del punto cinco porque nosotros como verdad como como bautista porque nosotros en la doctrina nuestra eres salvo siempre salvo clic tu doctrina lo apague para que yo voy a seguir escuchándolo porque ellos creen que seguirán pueden pecar y seguir en el pecado y se creen que son salvos tú te tienes que arrepentir y salir de ahí que haya fruto de arrepentimiento fruto de arrepentimiento ¿saben lo que es fruto de arrepentimiento? el desistir del pecado sí que se vea que se vea que ya no estás en esa porque es que se tiene que notar de que de que te arrepentiste completamente de eso ¿ok? ¿algo más que ibas a añadir? nada más ok el cuatro ya estamos ya por ahí porque aunque fue crucificado en debilidad ¿dónde está? estamos en el cuatro versículo cuatro de segunda de corintios 13 vamos por ahí vamos al cuatro porque aunque fue crucificado en debilidad sí porque ellos consideraban que la cruz era una debilidad que el sacrificio de Cristo es una debilidad pero por eso que le recalca Pablo es que aunque Cristo se sacrificó también resucitó y ahí está el poder de Dios aquí lo dice somos poder tenemos el poder y es más que poderoso el que hizo tal cosa por nosotros ok dice porque aunque fue crucificado en debilidad vive por el poder de Dios pues también nosotros somos ¿qué? débiles en él en él pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros por el Espíritu ¿qué ustedes creen ahí? vamos José porque aunque fue crucificado en debilidad vive por el poder de Dios lo mismo que le decimos diciendo diga el débil fuerte soy diga el débil fuerte soy estamos que en esta carne ¿verdad que sí? lo que pasa es que el Espíritu tiene que ser fuerte siempre el Espíritu sí lo están crucificando los dedillos se volaban tanto y todos que lo veían débil lo veían débil y detrás de débil y después pobre y después de pobre encarcelado verdaderamente o sea tenía un más grande para ellos ¿cómo va a ser si el Cristo de la Gloria que nosotros podemos no 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 supercristo supercristo eso es lo que ellos querían enseñar la Biblia dice Jesús se iba yo me voy pero voy a mandar el Consolador que los va a instruir a enseñar esta entonces el trabajo del Espíritu Santo ellos no dejaban que eso se hiciera perfecto en sus vidas ¿entiendes? entonces el Espíritu Santo ahí es que Dios nos va perfeccionando en medio de nuestras debilidades por eso podemos decir diga el débil yo estoy débil Señor Padre y reconocer nuestra debilidad pero tu debilidad pero mi debilidad es la que tú haces que se perfeccione en mí y no por mí mismo por los méritos míos por los méritos de Jesús es que somos débiles es que somos débiles pero que bueno cuando es un Señor soy débil pero yo sé que tú eres más fuerte es que vamos a ser somos más que vencedores en Cristo en Cristo Jesús estamos en esos momentos difíciles y ahí en el trámago no Señor tú me hiciste fuerte contigo yo soy más que vencedora entonces amén amén entonces ellos se habían olvidado de esa enseñanza por eso te digo que pasó ahí porque no tomaron en cuenta que ese sacrificio que Jesús resucitó que yo tengo vida a través de esa resurrección y me traen otra verborrea y la creo estaban los otros los que estaban allí por eso me traen los que los falsos maestros los falsos apóstolitos estos que estaban enseñando cosas otras cosas que 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 nosotros que no que no que no tenemos que podemos pecar podemos pecar un pescadito más no no eso no ¿sabes? eso no es nada son pescados blancos son pescados blancos ¿entiendes? porque eso dicen los pecados son blancos sí los pecados blancos ¿blanco? no es pecado blanco ¿te ha hecho? metimos a veces para pasar ahí del paso pero aquí nos damos cuenta que Pablo iba armado esta vez frente a los corintios iba armado con el poder de Cristo ahí está ya estaba preparadito porque si como es decir decían que esos apostolados no eran falsos entonces todo el tiempo que él estuvo enseñando la fe de ellos entonces también era mentira ellos tampoco entonces estaban creyendo en Cristo porque quien les enseñó porque quien les enseñó de Cristo fue él por eso es que se ponía medio sarcástico y se puso sarcástico y por eso que como apóstol tuvo que ir allá o sea la representación de toda su autoridad por medio de Cristo en esta iglesia él tuvo que levantarse e ir tuvo que traer testigo tuvo que ir porque ok ustedes quieren que yo demuestre mi apostolado voy a ir a marcar a cara vamos a marcar a cara quizás se acabó y que ustedes demuestren lo que ustedes dicen exactamente ahí donde lo agarró si entonces aquí en el 5 examinados a vosotros mismos si estáis en la bien sarcástico ¿verdad? probados a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados wow ahí les tiró con todo lo que tenía ¿verdad? tiró ahí con todo lo que tenía más espero que conoceréis que vos que nosotros no estamos reprobados así que aquí los corintios estaban examinando a Pablo a ver si era un apóstol genuino pero Pablo ahora les lleva le pone que la bola en la cancha en su cancha ok los lleva que en el lugar de que se examinen ellos mismos a ver si esa fe ¿verdad? si la fe de los corintios era que genuina o sea que Pablo había sido el apóstol que les llevó esa fe entonces el apóstol pues es genuino era su padre espiritual ¿verdad? él era su padre espiritual y que es examinarse que es examinarse Araceli ¿sabe lo que es examinarse Araceli? no te oigo dale 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 al botón es tu microfonito no te oigo déjame ver yo creo que ahí lo puedes cerrar pero no lo puedes abrir no ¿verdad? no te oímos ¿sabe Araceli? déjame ver si hacemos algo aquí para que te oiga no se puede abrir ¿no? lo puedes cerrar pero no lo puedes abrir ¿y allá le diste al botón de tu micrófono? no 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 te oigo no te oigo de verdad dale tú misma al micrófono de ella dale tú misma desde ahí al micrófono de ella a ver a ver habla no no ella le tiene que dar el botón es de ella Feli es de ella es del botón de ella que tiene que darle al micrófono está bien tranquila hermana ¿qué es examinarse? Ari habla adiós Ari estaba ahí Ari tampoco dale el botón tampoco se oye no te oigo tú le puedes dar el botón tú misma desde ahí para que ella se oiga no para aprenderlo no no para aprenderlo no dice José para pagarlo sí pero para aprenderlo ok tenemos dificultad aquí técnicamente vamos a darle a María vamos María María ya tú sabes cómo es dale ahora examinarse no es hacerse un examen a uno mismo examinarse exacto hacerse un examen para que el examen para que el examen bueno para para uno aprobarse para que uno aprobar este en en que en que etapa está exacto en que nivel está en lo que en lo que en lo que ha adquirido de conocimiento a ver si está bien ¿verdad? para evaluarse ¿verdad? evaluarse uno mismo uno se evalúa para saber lo que ha aprendido si tiene algún conocimiento de lo que está si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal en el conocimiento uno puede tener un conocimiento vamos a decir que para tú expresarle a otras personas lo que tú estás aprendiendo exacto porque lo que tú estás aprendiendo no te lo vas a quedar para ti tú estás aprendiendo para tú comunicarse a otras personas claro claro porque una vez que yo tenga ese conocimiento ¿qué voy a hacer con él? ajá exacto ok muy bien o sea aquí Pablo le está diciendo mírense mírense en cada uno de ustedes pruévense a ver esa fe yo le he depositado esa fe esa misma fe que yo adquirí de Cristo mira mírate en el espejo que Dios te tiene amén y mírate tú por dentro como tú está hay veces que yo digo María Pastora de Jesús yo no sé si usted lo hace está mala ahí María Pastora de Jesús tranquila yo no sé si a ustedes les pasa María Pastora de Jesús metiste la pata la metiste y la metiste que es lo que te pasa estate quieta es más no mereces decir ni hacer la misma exacto la misma Vivian nos dice para estate quieta sabía ahorita Tania contaba que se sentía ansiosa cuando pasaron ciertas cosas eso nos pasa a todos pero el Señor nos dice estate quieto examínate a ti mismo qué está pasando contigo dónde te encuentras sabía David cuando fue el profeta le tuvo que decir ah esto esto y esto y él se tuvo que estar quieto espérate yo he metido la pata y es necesario es necesario cada creyente examinarnos dice en el salmo 139 23 que lo dijo David examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos le estamos pidiendo Señor aunque yo me tengo que examinar pero yo también le pido al Espíritu examíname también porque yo quizás algo algo he omitido o algo no recuerdo sí porque el mismo Espíritu te dice es que es que hiciste esto hiciste esto conoce mi corazón porque el que lo conoce sabe le escudriña nuestro corazón y nos prueba la prueba y nos conoce nuestros pensamientos cada día tenemos que hacer esto cada día tenemos que hacer esto así que redondeando lo que hemos aprendido hoy la ejecución de Pablo como apóstol emitiendo advertencias finales a esta iglesia ya que habían personas que cuestionaban su mensaje ya que apuntaban a transformar sus conductas ¿verdad? el ministerio y el origen del mismo la preocupación de Pablo era que rechazaban esa doctrina ese mensaje de Dios y vino con firmeza quería hablarle a esto con firmeza ¿verdad? con amor porque eso es mansedumbre y ser enfático no para destruir sino para edificar porque hay que ser en eso entendido salio y entendido no es para destruir es para edificar Pablo le preocupaba que estar más de ellos quería que el crecimiento fuese desde el interior que esa conducta y esa actitud fuese que transformada y que haya que un bienestar ¿verdad? una mejor calidad de armonía de paz en cada uno de ellos ¿amén? lo dejamos hasta ahí Manuel lo puedes seguir de siete en adelante o de seis en adelante como quieras darle para terminar este cantito en uno de los salmos dice de lo profundo de mi ser yo clamo a ti oye mi voz estén tú atentos a los oídos a los de mis clamores si mis pecados tú mirares quien pudiera levantarse pero en día hay perdón para que seas reverenciado aleluya que cuando tú tomas esto me coge y me tira al piso cuando tú tomas esta actitud de tu ir delante del padre sumiso y te humillas delante de él en él hay perdón y le damos honra y gloria y reverenciado así es bueno pues hermanos los que están conectados con nosotros gracias desde las siete estaban algunos ¿verdad? conectados pero saben que el estudio es de siete y media ocho y media porque tenemos que cumplir con el mandato del gobierno y cerrar hasta aquí para irnos a nuestras casas tempranito vamos a orar vamos a orar y darle gracias al señor por lo que hemos aprendido en este estudio padre yo te doy gracias